Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida A divertirnos chicos A mí se llega la lluvia, la lluvia baby Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bossar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, voy a bailar, he Si duele una pena, si olvidar y para qué sufrir, para qué Si así escapina Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Si duele una pena, si olvidar y para qué sufrir, para qué Si así escapina Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida